El juego, espérate, ¿ahora está congelado o me lo parece a mí? Buena manera de empezar el video. Ah, no, 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 se ve bien, se ve bien, se ve bien, se ve imaginaciones mías. Imaginaciones tuyas. Muy buenas, gente, ¿cómo andamos? Estamos aquí en... pues empezamos con los buenos en eso. Por cierto, antes de nada, porque seguramente, eso iba a decir, no lo he hecho, voy a compartir la otra pista de audio. Y empezamos con los buenos, en... ojo de la tormenta. Vale, ¿cómo dijimos que íbamos a jugar? Yo iba a ser el negro. Tú ibas a ser el negro, y te falta una chica. Y me falta la rubia, esta, ¿no? Así, ¿no? Sí, la rubia. Vale, yo iba a ser el negro, me acompaña mi padre, me acompaña una tía buenorra y me acompaña una rubia que está buena. ¿Ha subido el audio del micro? Que yo sepa, sí. Voy a comprobarlo rápido. Pero yo, que yo sepa, sí. Vale, mientras voy a leer el título. Ojo de la tormenta. Nadie sabe qué ha pasado en Raccoon City. Solo se sabe que ha quedado en silencio. Los pocos informes recibidos carecen de sentido. Para descubrir la verdad, el gobierno ha enviado el equipo especial llamado ECHO6. O sea, ECHO6, será, no sé. No sé cómo se pronuncia el latín así. Así que voy a mirar qué tengo por aquí para, por si tengo, subir de nivel. Alguna cosa de estas. Vale, no tengo, no tengo... Inducción, vale. Vale, pues vamos para allá. No tengo experiencia, así que nada. Sí que lo tengo al máximo. Ok, perfecto. Espera, ¿el calvo se llama Harley? Eh, pues igual ahora lo dice, no me he dado cuenta. Pero igual ahora lo dice, eh. Sí, y la última, la rubia, se llama Party Girl. Party Girl. Vaya. Chica fiesta. Sí, chica fiesta. Bueno, a ver, 4Age, eso lo dice todo. Eso es un poco insultivo. Sí, sí. Bueno, así que aquí no pasa nada. Así que leéis, leéis. ¿Qué os puedo decir, gente? Que a partir de este episodio tendré que leer yo también, porque no he hecho los demás episodios. Yo no los he jugado. Los voy a jugar con vosotros y con Daku. Todos juntos. Todos juntitos. Como toda una familia feliz. De cachondos enfermos. Entonces estamos mal de la cabeza aquí. Vale, ahora creo que se van a presentar, así que a ver cómo se presentan. Presentación. Ahí están. Vale. El tatu del médico me mola, ¿eh? Está guay. ¿Cómo eres ese, no? ¿Quién? Se le ha ido un poco la olla al del suelo. Igual sí. Vaya tripitas. Mira, mira, se le ve huesito del pie. ¿Sabes? Me hacía gracia porque estando en el veterinario, estaban abriendo a mi perra, o estaba viendo el estómago, y digo, es mentira eso de que los videojuegos te hacen violento. No me da asco esto, pero me da un asco verlo en la vida real. Eso siempre pasa. Sí, sí, mira, mira. Parece que le han metido una bomba ahí, tío. Para ver, que... Vale, no puedo disparar. Ahora no puedo disparar, ¿eh? Ya he visto antes ciudades desiertas. No, ahora no me deja. Me gusta la botella del negro, tío, en español. Creo que le pega, ¿eh? Sí. ¡Eh! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí, eh! ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Soy médico de campo. Bueno, no, espera. Él es médico de campo. ¿Eh? Él, ese de ahí. Ese es médico. ¡Eh, médico de campo! ¿Te das cuenta de que le estoy dando la espalda a un zombie, no? Eso, la última vez que lo hizo un personaje en un cómic, terminó fatal. Vale, ya puedo disparar. Ahora ya me deja. ¡Eh! Iba a escupirme el cabrón. ¡Hola! Es más, en... ¿Cuál era el que me miré yo de cómic? Casi DC Asset. Que el cibor es tan subnormal que se gira y deja a una Wonder Woman zombie detrás suya. Te coge y le arranca la cabeza. Joder. Vale, a ver. ¿Qué será subnormal? A ver, relajaos un rato. Que aparecen muchos zombies. ¿No va muy rápido el juego? Es mi impresión. Yo lo veo muy fluido. Muy fluido, ¿no? Sí. ¿Supongo, no? Supongo que sí. Pero es que va tan rápido que... Que ni yo me acostumbro. No, que no. No me estoy acostumbrando a disparar. Qué bueno, que puede ser bueno, oye. Es que no sé qué toqué en el Final Fantasy XV para que pudiera... Para que no petardeara cuando lo estaba subiendo. Porque seguramente que cuando veamos este vídeo ya no lo estaré subiendo. O bien porque lo hayamos terminado. O bien porque estábamos jugando otra cosa. Como también podría comentar, acaban de salir unas fotos de Resident Evil 3 Remake. Pero ¿para qué? Si para cuando veáis el vídeo o ya lo estaré subiendo o no sé. Sí, eso me ha hecho gracia. Que en YouTube había nuevas imágenes de Resident Evil. Y hace un puto vídeo de 10 minutos con las nuevas imágenes. Pero bueno, a mí me parece bien que hay gente que analiza las fotos. Eso está bastante bien. En general, ¿eh? Pero claro, hay gente que dirá... ¡Spoiler! Yo digo, pues sí, spoiler hasta cierto punto. No las veas, ¿no? Vale. Vamos, gente. Vamos, tú puedes. A ver, que... Creo que también hay gente... ¡Eh! ¿El perro? No lo he visto. Hijo de puta. Ahí está. ¡Déjame! Toma. Ahora es rojo. Sí, como se nota que le he matado, ¿no? Es que no veo, si no. Menos mal que me cogía el médico para esto. Toma. A ver, no se supone que el médico es el calvo. Eh, joder, sí. Eh, mierda. Científico de campo, coño. Se me... Se me va. Vale. Tío, ¿tienes algo a encontrar a los negros o qué? Para que sean médicos. ¡Ah! Sí, que como los negros siempre mueren primero en las películas, que sean médicos vamos mal. Pero es que ahora soy el protagonista, tío. Da igual, van a morir. No, porque soy el protagonista. No puedo morir, porque soy el protagonista. Eh, hay malos ahí arriba. Mierda. Pues ve en cabeza, hija. ¿Qué quieres que te diga yo? Se acerca un zombi y le pego un cabezazo. ¿Ese le daría? Prueba. ¿Por qué no puedo dar a los vivos con la infección? Es raro. Vale, creo que tengo que entrar. Creo que tengo que entrar, pero voy a coger todo lo que hay por aquí. ¿Eso es un zombi, lo que tenía al lado? Vale, sí, eso es un zombi. ¡Ah! Quería infectarle. Bueno, es igual. Vamos a meternos. ¿Pudiste infectarlo? ¡Eh, eh, hijos de puta! A ver. Inténtalo. Mátalo. Vale. ¿Qué son estos? ¿Policía o los malos? Estos son los malos. Ah, como los de antes. Eso es. Menos mal que me traje al médico. ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Vamos! ¡Me mata! ¿Pero por qué siempre me...? Ah, ven aquí. Toma. ¿Qué te parece? ¿Está molado? ¿Te has puesto cachondo? Vamos por aquí. Necesito una tarjeta. ¡Me han herido! ¡Me han herido! ¿Daku? Ah, vale. Está vivo. ¡Daku todavía vive! Me ha hecho gracia esa ejecución. Pues... No sé. Eres un asesino psicópata, ¿sabes? El bromas. El bromas. Vale, ya puedo entrar aquí. ¡Hijo de puta! Cuidado, cuidado. ¡Boom! ¡Headshot! ¡Hasto! Vale, a ver. ¿Qué hay aquí? Vamos a interactuar un poquito por aquí. ¿Ese de ahí delante no es enemigo? ¿El que te está apuntando? ¡Qué hostias! Es verdad. Yo pensaba que era un amigo. ¿Dónde nos va a las quedarse? Ese estaba no bugueado. Lo siguiente. Sí, ese estaba... El portátil. No, aquí. O sea, el portátil ya lo he cogido. Pero me deja coger más de una vez. Vale, creo que ahora apareció una oleada fuerte de zombies y de tíos, creo. Y no me acuerdo qué más pasaba. No tengo ni idea. A los zombies, creo. Sí. ¿Te cerró la puerta? Vale, me voy a decir bomba. Retrasado. Vale, ese es mío. Y... ¿Hay alguno más por ahí que sea para mí? No. ¿No? A ver... Tiene que haber alguno más por ahí. Quitaos del puto medio. Vale. Espera. ¡Ah! Ese podía haber sido mío. Encima podía ser fuerte. ¿Por dónde tengo que ir, tío? ¿Me estás haciendo de una vuelta? A lo tonto. Vale, cojas esa arma. Vale. Coge esto. Ah, las luces de bengala. Vale. Ahora tengo que subir. Mira, mira. Tenemos una mascotita. Vale, quitaos del medio. Al final le mato, ¿eh? Hostia. Ya. Vale. Has el infectado. Que vas más fuerte. Venga. Los malos se han vuelto zombies. Sí, porque... No sé por qué. No tenían que estar infectados, pero de repente... A ver qué hay aquí. Alguien los habrá infectado. Supongo. O a lo mejor está hecho en plan que si tú no los matas, los matan los zombies. ¿Pero arriba? Sí, arriba no hay zombies. Pero en las escaleras sí que había. Y te lo han subido. Puede ser. No te voy a decir que no. Vale, a ver. ¿Aquí? Ok, vengalas. Creo que ahora aparecían muchos zombies. Muchísimos. Y no sé si... Como es... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, joder! Que susto. Pensaba que este era malo también. Mira, ¿no ves? Vale, ese... Ahora sí es malo. Ahora sí que era mala. Ahora sí que se ha vuelto malo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡La señora! Hago lo que puedo, hijo mío. Alma de Dios. Sí, pero... Si te pones en medio, pasa lo que pasa. ¿No? Uf, la... La cubre de infectarse. Eh... Tiene la granada. Ah, vale. Vale, ese sí. Lo que pasa es que si la tiro yo, a mí no me hace daño. Qué raro. Vale. Juh, de cuántos hay. ¿Enloquecieron? No, yo te digo. ¡Aca en de wey! Esto no marea un poco. Eh... No hables muy alto. Ese señor, ganas no le faltaban. Ya ese mucho menos. Vale, estos no les puedo infectar. Vaya mierda. Cuidao. Vaya patada he hecho ahí. Vaya, la chica está infectada. Ya no tengo más... ¿Cómo que te he disparado? ¿Qué cuentas tú? ¿Qué cuentas mingolas? Eso es el virus que se le va a quedar la olla. Esta zona era jodida por eso. Me acuerdo. Hay muchos crimson de eso. Sí, por eso, porque te... Hostia, hostia, hostia. Que aparecen por detrás. Porque infectan a... Infectan a todos tus... ¡Ah! No tengo munición. Mierda, mierda. Pégale esa cuchilla. Vale. Ahora aparecen los malos. No, no, los malos. Lo que pasa es que ahora se van a enfrentar a los... Vale. Eh... Igual... Me he atascado yo solo, ¿no? Ah, no. Mierda. ¡No! ¡Horre! Tenía poca vida. ¿Me ha dado un zarpazo? Sí, porque los compañeros cuando se hacen fuertes... Son más... Eh... O sea, cuando se hacen zombies son mucho más fuertes. Muy macabro. Todo. Creo que lo escribí antes de morir. Seguro. A ver, que te voy a curar porque tú eres la más peligrosa cuando te infectas, niña. ¿Dónde estás? Ven aquí. ¿En serio? ¿Es la más peligrosa? No, porque... No, pero lo digo porque antes me ha matado un golpe. Ah. Sí, es verdad. Te ha hecho un one punch. Vale. ¿Puedo defectarles desde aquí? Estaría guapo. ¿Dónde están? No están. ¿Has visto? Ah, no, vale. Pues sí que eran buenos. Ah, sí, sí. Mira, eran buenos. ¿Qué pasa, compañero? ¿Por si acaso? ¿Por si acaso? Oye, quién sabe. Eran buenos, tío. Yo no lo sabía. Pero te lo había dicho. Yo ya, coño. Yo pensaba que eran malos, ¿sabes? Como han salido de la nada. Bueno, lo bueno es al menos... Ah, ya sé. Ya sé quién va a salir aquí. Ya empiezo a recordar... Buah, ya empiezo a recordarlo. Nemesis. Ya empiezo a recordar quién va a salir aquí. Y ya empiezo a recordar qué va a pasar. Creo que es ahora. No he dicho nada, oye. Tú lo has dicho. Espérate. Pero sí que me acuerdo que empieza... Aquí aparece algo bastante jodido. Creo que lo puedo pasar. Quiero decir, puedo pasar de estos, si voy bien. Vale, sí. Por aquí. ¿No? Vale, sí. Buah. Qué buena ha sido esa. Que te quites. No quiero un abrazo. Sí, sí. Hemos venido... Hemos venido por donde hemos venido, ¿sabes? O sea, estamos volviendo por donde hemos venido, creo. Creo que sí. Me suena... Me suena este callejón, tío. Vale, sí. Es aquí. Mira la comisaría. Oh. Bueno. Cinematic. A ver, ¿qué pasará? Ya. El trabajo le queda bien. Sí. ¡Broom, broom! ¡Chun, chun, tun, tun, tun! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Alala! ¡Por la pared! ¡Por la pared! ¡Por la pared! ¡Por la niña! ¡Corred! Ahí lo dice, ahí lo dice. Pero no sé por qué no hay audio. Ahora está Gil. Ahí está Gil. ¡Vamos, Gil! ¡Culito A! ¡Culito A! ¡Viene aquí, culito A! Pero, hija de... Se supone que nosotros somos de los Star, ¿no? No, no, no. Nosotros somos una especie de equipo de rescate. Los mercenarios esos que te conté que en el 3 son buenos. Aunque trabajan para Umbrella. Pues eso. ¡Mierda! ¿A quién has... ¿Ha cogido a Gil? ¡No! ¡Mi waifu! ¡Botezca tu waifu! Que tengo la polla negra más... La tengo más grande que este látigo. ¿Eh? Ah, te ha gustado, ¿eh? Oír eso, ¿verdad? Gil huye. Que va por ella. Sí, sí, sí. ¡Corre, Gil! ¡Gil! Te cubro, haré mi función de morir. ¡Eh, mierda! Ahora me ha cogido a mí. Claro. Lo he dicho. ¿Vas a hacer tu función? Sí, sí. Vale, voy a tirar uno aquí. ¿Dónde ha ido, eh, Gil? No sé. Ella ha seguido. Mira, aquí está. Digo, ha seguido su camino. ¡Eh, qué pro, ¿no? De la vida, la niña. Eso pues para. Vale, por aquí. Me estoy quemando por ti. Estoy ardiendo de pasión. Es que llevas un top. Sabes que voy a recibir este traje, ¿no? Con la compra anticipada. Eh, juégalo con ese traje, por favor. Y el traje de Carlos. Con la compra anticipada, también. Tú, juégalos con los trajes del juego original. ¿Soy sincero? La voz de Gil en español no está mal. Soy sincero que el traje de Carlos, el del remake, me gusta más que el original, ¿eh? Se le hacen más como... No sé si aparece aquí Carlos, ¿eh? Ya le verás. Carlos Oliveira. Carlos Oliveira, eso. Es que en el juego original le hacen como un mercenario niño que casi no tiene ni idea de lo que pasa. El traje nuevo que le ponen le hace como más maduro. Le ves como que realmente es un mercenario de verdad. Ah, sí. Ya leí algo de que a él gustó su nueva apariencia. Mierda, tengo que meterme. ¿Me tengo que meter aquí? Ah, no, no, no. Que no es por aquí. ¡Déjame vivir! Tú no tienes mano. ¿Cómo? Me infectaste, ¿no? Mira. ¿Cómo? ¡Qué buena! Me infectaste y me das un spray. ¡Qué bueno! ¿Cómo te ha infectado? Me ha escupido. ¿Por escupirte? No se supone que se transmite si te muerden. Loles de la vida. Vale. Es aquí donde... ¡Oh! Cinematic. ¡Pero miradlo! ¡Eso nos da la tiempo! Tenemos que continuar. No. Mira, parece que el médico está mirando y no... Las gafas. Así que... Esa criatura es una de las creaciones de Umbrella. Sí, no somos los mejores amigos de Umbrella. Llevamos un tiempo investigando sus actividades más dudosas. Mando, ¿reciben esto? Parece que me está mirando. ¿La rubia ahora es Albina o qué pasa? Y ya es la segunda vez que te pasa. Es verdad. Ahí, ahí. Con dos cojones y dos ovarios. Ella intenta escapar, ¿no? Bueno, en todos los juegos de Resident Evil, Jill intenta escapar de aquí. Vale. ¿Qué ibas a decir? En todos los juegos de Resident Evil, si intenta escapar del sitio. Bueno, siempre intenta escapar, que esa es otra. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Ah, no. ¿En cuántos juegos sale ella? ¿Ella? En el 1, en el 3, en el... Por salir en el 5... En el... En el 5 supongo no será muy importante. ¿Quién? Ella. ¡Hola! ¡Venga! Para ver, Jill... Jill es el personaje waifu de todo Resident Evil, pero... Sí que ha tenido menos importancia. Toma, 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 toma. ¡Qué combo! Ahí le has dado. Venga, gordete, venga. Venga, pajo. Le habéis dado todo el cuchillo y después el otro lo ha partido por la mitad un pisodón. Sí, sí. Sí, la verdad que Jill no tiene muchos juegos. Tiene los normales, pero... ¿Y en el 1? ¿Qué pinta ella? ¿En el 1? ¿Qué pinta ella? Pues... Pues es de los stars. ¿Cómo que qué pinta ella? Pero no se supone que los stars son en el 3. Que es cuando los persigue... El bicho este. Claro, pero es que en el primer juego los stars también salen. Y ahí está. Esos son los malos. ¿Pero qué es? ¿En la ciudad o en el laboratorio de la ciudad? ¿La famosa mansión? ¿La famosa mansión, Daku? Ah, vale, ya. Pues ese es el primer juego. La famosa mansión. Joder, hombre, no puedo apuntar. Salías de la mansión, ¿verdad? No. Bueno, por salir sales a los alrededores. Pero no mucho más. Mira, esto... Ya te das cuenta de que esto es justo después de reactivar a Nemesis, ¿no? Porque... Sí, justamente coordinan. No sé... ¡Esta! Lo que pasa es que aquí grita más que otra cosa. Como ya. Cilicollas. Menudo problema. Porque se están acercando a los civiles. Ya han matado a dos. Es muy difícil apuntar si te disparan, majo. Y... Mis compañeros ni disparan, ¿sabes? Están ahí quietos como... Como los... Como nada. Están por los loles. Vale. Uno menos. ¿Y está disparando el calvo? ¿El calvo está disparando? Mentira. Ah, pues sí, está disparando. ¿Y las otras dos? Bueno, pues esta... Como tiene escopeta esa, ni lo intenta. Bueno, ¿quieres dejar de darme? Es que... Mira cómo se mueve la cámara. ¿Para qué disparar? Si no van a llegar mis balas. Pues niña, coge piedras y lanzas el aso a la gente. Viene a por mí. Viene a por mí. ¡Viene a por mí! ¡Daos la vuelta! En el 3 no hay soldados de estos que te persigan. No, 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 no. Toma, vaya pat... Le han matado a patadas. No, no, de estos no hay. Esto... Esto... Por eso... Por eso esto no existe, vamos. Es... Es un canon, no canon. Por así decirlo. Si quieres meterlo en una, como dijeron, en una línea alternativa diferente, no está mal. Por aquí habrá algo. Eso estaría guay, gente, plenos zombies en el Resident Evil normal. Te aparecerían humanos, estos malos, con metralleta. Como ya te dije, hay historias alternativas como los de... Lo diré. Los de Outbreak. El juego este que salió para PlayStation 2. Que su función principal iba a ser que fuese online, para que todo... Pues... Porque es un juego donde, por ejemplo, hay como 6 personajes en todo el mapa. Y cada persona maneja un personaje. Pero como aquí en España el PlayStation 2 todavía no estaba el online, pues... Pues pasó que vino sin online. No tuvo tanta fama, por eso. Y ahora es cuando todo el mundo lo pide, porque ahora sí que hay online. Bueno, ahora sería buena idea. Y es más, creo que ahora hay servidores para jugar. ¡Hola! Eso no lo he visto. ¿Servidores pirata? No sé si decir que son piratas, porque la PlayStation 2 era gratis en su momento. Más porque lo tienes que emular, recuerda. Me respiro más en plan pirata, porque los Monster Hunter de la PSP tienen un servidor pirata para jugar online. Un pente. Pero no sabría decir si son pirata, porque como no pagabas en aquel momento y lo tienes que emular, que es distinto. Ya. O sea, es como Monster Hunter, también lo tienes que emular, sí o sí o no lo juegas. Vale, vamos a matar a ese. Pero sí que creo que tiene pirata, porque hay tutoriales de ese juego, de como instalarte online y tal, que los que invoca como... ¡Pero bueno! ¡Hostia! ¡Qué falso, ¿no? Vale, tengo que matar... ¡Tiene la metralleta! ¡Tiene la metralleta! ¡Toda jeta! ¡Pégale a la gasolinera y reviéntalo! Pues creo que se puede, pero no estoy seguro. Igual aquí. No estoy seguro, pero igual... Vale, sí. Pero igual lo tenía que haber hecho mientras él se acerca, así que voy a bajar. ¿Dónde está mi...? Vale, está aquí. Tengo que estar el loco. ¡Qué paz! Vale. Un lanza de estos. Cosa que vamos a darle pero bien, desde aquí. ¡Hello! Se ha enfadado, ¿eh? Se ha enfadado otra vez. ¡Está muy enfadado, ¿eh? ¡Dakuu! Está rabioso. En algún momento se va a quitar la camisa y se pondrá verde. Ya está verde. También, de verdad. ¡Relámate! No sé si tengo que bajar, ¿eh? Que esa es otra, ¿eh? Pégalo. Sí, no. Es decir... Están aquí todos, ¿no? Pues sí. Tú debilítalo. Sabes, de repente sale el calvo y le pego un patadón. Y lo mata. Vale. He infectado... He controlado a uno. El único que hay, ¿eh? Hay uno por ahí, pero no le veo. Ahora. ¡Pégale! ¡Ataca a Nemesis! Casi... Casi le jodo. Vale, hay uno ahí. Se ha liado a aguantazos con todo el zonco. ¡Dale, dale! ¡Dale, zombi! ¡No! ¡Zombi-chan! ¡Zombi-chan! Véngate. Es que no sé si tengo que bajar, ¿eh? O tengo que matar. Pues baja, échale huevos. Una mierda. ¡No! Que ese es mi zombi-chan. Cabrón. ¿Qué dice la misión exactamente? No lo sé. ¿Cómo quieres que lo sepa? Ah, no sé. Meza el monstruo a la umbrera. O sea... Matar. ¡No! Ha bajado una, sí. Ahí está. ¿Quién es el que ha bajado? Han bajado dos. Han bajado las chicas, que tienen más ovarios que yo. No, tú eres francotirador. ¿No es más que bajes? Ahora no. Ahora sí. Que no bajes. ¡No me mires! Tienes o mucha vida o mucha vida. Una de dos. Así que te voy a hacer esto. O mucha defensa. Es como el boss del Isaac. Ese que tiene un huevo de defensa. Y poca vida. Bueno, ahí me has matado. Porque como no sigo a Isaac... Me he quedado sin balas de esto. ¿No te salió un bicho que era azul en su momento cuando lo jugabas? Cuando lo jugaba. Yo cuando lo he jugado. Lo jugué un poquito cuando lo regalaron por la plus. Pero ya está. Mira, mira, ¿cómo se ha preparado ahí para dispararme? En toda la boca. Ahí. Ahí ya está. Aquí sin balas. Esto no tiene balas. Bueno, pero en plan... Es un boss que a más ataque tienes... Sí. A menos vida le quitas. Vaya, por Dios. Vale, ahora ya tengo que bajar por cojones. Porque si no... ¿El portátil lo has tocado, el que había arriba? Sí, lo toqué hace rato. No me queda otra que bajar, así que... Te pusiste a jugar a la operación de Raccoon City. ¿Dónde? En el portátil. ¿Cómo voy a ponerme a jugar a ese portátil? ¡Dale ahí, zombichan! ¡Yo te cubro! Le ha pegado un grito y lo ha matado. Me lo ha parecido a mí. Sí, sí. ¡Dale a ese otro zombichan! ¡Dale, zombichan! De verdad, hay que... Pues lleva absorbiendo balas. A esto se le llama un absorbe balas. Vale. Voy a acercarla a estas bidones. Si no, se los explota él. ¡Oh, retrasado! ¡Oh! Mira. Otro más de estos. ¿Dónde estás? Ven aquí. Había leído recoger martillo. Creo que sí, creo que sí, ¿no? A ver. Ah, no. Sí, el de mi arma. ¡Oh! No, beso no. ¡Te quites, señora! No quiero beso. Otro día. Ah, sin cabeza. A ver, ¿dónde está el tío? Ahí. Mierda, fallé. Joder, la ha rozado, ¿eh? ¡Qué manquísimo ha sido eso! La ha rozado lo siguiente. A ver, a ver si viene para acá. Es que si viene para acá y le explota estas cosas, le hace más daño. Vaya hostia, es que se está pegando. Es que... ¡Absorbe balas! ¡No! ¿Que lo tenía ahí? ¿Qué mierda ha hecho el zombi ese? ¡Toma, toma! ¡Ahí, dale, dale! Perfecto. ¡Ya! La peli roja, qué bestia es. Vale. Lo que tengo miedo es que explote todo estando yo aquí, así que... ¿Dónde está? Ah, si está aquí. ¡Hola! ¡Toma! De toda la jeta. ¡In the face! Todavía sigue teniendo vida, ¿eh? Hasta decir basta. ¡Toma! Claro, están intentando matar algo que en el juego no se puede matar hasta que no usan un arma especial. Ya, bueno. Pero quiero dejarlo un poco jodido, ¿no? Pero un arma láser, ¿no? En el original, algo parecido, sí. Ven aquí, ven aquí. Oh, ya. Vámonos antes de perderse. Mando, hemos liquidado a un saco de mierda y a una panda de capullos. Las imágenes muestran que los enemigos son del Ambreras Security Service. Seguid con la misión. Y el ayuntamiento busca de información. ¡Ah, ya está! Mira, todo ese, chaval. Todo ese menos recoger objetos, que es normal. ¿Qué te ha parecido? ¿Está molado? Pues no me esperaba que se cerrase así el capítulo. Está molado, ¿eh? Ha ido hablando y de repente, pum. Fin del capítulo. Sería, voy a dejarlo así. Con este... No sé cuánto iba, vamos. Media horita, vamos. Media horita. Entre que corto ese momento donde me han matado para dejarlo un poquito más para adelante. 25 minutos, más o menos. Sí, no ha sido mucho. No. Pues nada, mis felinos y felinas. Próximo episodio. Somos los buenos. Y se va a llamar así. Somos los buenos. Chao.